Hablando de muchos trabajos que nos lo hicieron de forma denodada, como siempre, son los bomberos villamarienses. Y están llegando también, seguramente muy cansados, a un momento en donde comenzarán, y esperemos que sea así, a relajarse. Pero se lo vamos a preguntar, porque tenemos a su jefe, Gustavo Nicola, en línea. Gustavo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo es, Héctor? Bien. Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ya podemos decir que estamos tranquilos ya y en calma, dejando todos los elementos recondicionados nuevamente, ya que hoy la última vuelta que dimos por el barrio fue tipo 18 horas, y bueno, para corroborar que estuviera todo bien, que no hubiera más problemas, y bueno, ya sí fue. Ya han bajado todas las aguas, lo único que queda es un poquitito de agua, nomás por la primer cuadra de la Granada del Argentino, inclusive ya la calle Centenario, el ingreso al cementerio, ya está totalmente vacía esa calle de agua. Bueno, sí queda todo el barro, queda toda la sociedad que deja la inundación, y ya el suministro eléctrico ya fue restablecido, que el último pedacito que quedaba sin la energía eléctrica era el ingreso al barrio, a la entrada del cementerio, ¿no? Bueno, ya se ha restabilizado la energía eléctrica, ya está todo normal, ya la gente, los evacuados de anoche, esta mañana ya han ingresado a su hogar, y esta mañana ya inclusive nosotros anduvimos con el jefe de gabinete recorriendo el barrio tipo 9 y media de la mañana, 8 y media de la mañana, y ya se podía ingresar bien a las calles, el agua había bajado totalmente. ¿La información de los evacuados y la vuelta a casa es total o no? ¿Qué información manejás? No, sí, es total, lo que ya tenemos, ya al mes de 10 estaban todos los evacuados en sus hogares ya. Bien, bien, es una información que tenemos. Es una muy buena noticia. 100 personas casi evacuadas, que fueron más o menos unas 25 familias, ya habían retornado a sus hogares esta mañana nomás. Bien, Gustavo, te quiero hacer una pregunta en lo personal de trabajo, en realidad, no tan personal, pero ¿cuántas horas de trabajo has tenido desde que comenzó esto el sábado hasta ahora vos, y por ahí la primera línea, aquel grupo de bomberos que te acompañan? Y empezamos el sábado exactamente a las 21 y 30 horas con el primer accidente, nos acostamos el domingo como los acostamos. Nos fuimos a trabajar tipo 4 y media, volvimos a las 8 de la mañana, o 7, 7, 7 y media de la mañana, y de ahí no se paró más. 2, 3 horas que vas, te pegás a un baño, dejás a un ladito y salís. Y bueno, sí, anoche estuvimos trabajando hasta las 12 de la noche, esta mañana a las 7 ya estuvimos de nuevo, y bueno, hasta ahora no hemos parado. A descansar, y gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes. El traslado para el saludo para toda tu gente. Muchas gracias y buenas noches. Hablamos con Gustavo Nicola, esa tranquilidad que nos da a los villamarinses, a ver que tenemos profesionales de semejante magnitud como son los bomberos voluntarios de Villa María. Ayer lo mirábamos en imágenes, todo el tiempo, en el medio del agua, caminando, moviéndose, no saliendo de los barrios, ayudando, como bien decía Nicola, ¿cuánto durmieron? En promedio, 4 horas el primer día, después pasaron de corrido el domingo y el lunes, cuando la cosa se fue agravando y prácticamente sin dormir. Gracias a ellos, justamente, se logra salir de una situación extrema de forma mucha más rápida. La información, entonces, es realmente más que buena. Los evacuados ya han dejado el centro de evacuación, están todos en su casa. No termina la problemática. Ya te vamos a hablar y mostrar las ONG y las diferentes instituciones que se están movilizando para generar donaciones y poder llevárselas a aquellos que necesitan todavía de la ayuda. Pero, bueno, al menos ya están en su casa, tienen energía eléctrica, tienen luz, los servicios primarios se están prestando y todo comienza, comienza. Después hablaremos del aprendizaje que queda después de situaciones extremas como esta.